Bueno chavales, pedazo de vídeo de opinión que os traigo, este es un vídeo que podría cambiar la industria de videojuegos, ojalá mucha gente viera este vídeo, ojalá, pero no creo que vaya a pasar Nada, pero vengo aquí a dar mi opinión de, como veis en el título, las secundarias de los videojuegos Y bueno, es que basta ya, basta ya de artificialidad sin sentido, solo para alargar el juego, basta ya, porque yo creo que las secundarias deberían estar integradas naturalmente en el videojuego Y que te aporten más detalles sobre ese universo que te intentan presentar en ese videojuego, para quienes quieren enterarse de más cosas, de ese universo, del lore de ese juego y todo eso Entonces, mucha gente me está preguntando, vale, pero estás criticando todas las secundarias y todo eso, entonces ¿cómo lo harías tú? Pues, yo haría que se acabaran esas secundarias que son dirigirte a un personaje que no conoce de nada, un NPC random E ir por el overworld a recoger tres troncos de madera, tres, estoy gilipollas, tres troncos de madera y dos piedras O matar a tres lobos que están atacando un ganado Las secundarias yo creo que deberían aportar narrativa importante, narrativa de peso al videojuego Pero que al mismo tiempo, que no deba ser necesario para disfrutar y entender al 100% la obra Que hay unos juegos que te hacen la trampa y cosas que deberían estar como La trama principal del juego te lo meten de secundario, es en plan, hijo de la gran puta Que así le estás restando calidad a la historia principal del juego No puedes hacer esto Tú tienes que contar todo lo que necesites para que sea lo más rico posible la historia principal Ahora bien, también en las secundarias tienes que meter cosas que enriquezcan todo ese universo del juego Pero no me metas, cosas que deberían ser de principal como secundario Pero al mismo tiempo, haz secundarias que valgan la pena narrativamente, no solo jugablemente Y eso, principalmente, yo haría de secundarias algo muy parecido a como se hace en Persona 5 con los confidentes Y en caso de tener que hacerle un favor a un personaje que no conoces O sea, de tema de hacer secundarias con respecto a protagonistas, pues que sea como el confidente de Persona 5 Y en caso de tener que hacerle un favor a un personaje que no conoces Pues debería haber un motivo lógico por el que tienes que hacer un favor a ese personaje No que simplemente te encuentras en un poblado, hablas con él y te dice que no le conoces de nada Y te dice, oye, tráeme tres troncos de madera Y tú, claro, tú ya estás acostumbrado a muchos juegos y dices, pues vale, y lo ves normal Pero si te paras a pensarlo es que no tiene puta lógica ¿Por qué te viene un tío que no conoce de nada y te dice, hazme esto? Y encima, es que es la típica mierda que tú dices Pero ¿por qué no vas a buscarlo tú? Podrías hacerlo perfectamente tú Podrías ir tú y conseguir tres putos troncos de madera Pero no, me lo pides a mí ¿Por qué tengo que hacerte yo de recadero? Es que no lo entiendo Si fuera algo que no puedes hacerlo tú, pues vale Si, pues vale, si necesitas ayuda con eso, pues vale Porque no puedes hacerlo tú, es físicamente imposible No tienes el poder que yo tengo, vale Pero algo que perfectamente puedes hacerlo tú Es que me toca los cojones muchísimo Es que si no tiene lógica las secundarias, las odia a muerte, macho Y eso, no quiero que sea la típica de consígueme esto Cuando ese NPC lo podría hacer sin tu ayuda Y los NPC, es que no son autosuficientes en los videojuegos Son subnormales, son retrasados mentales, en serio No saben hacer nada por sí mismos Yo que sé, otra secundaria buena sería, por ejemplo Pues ayudar en el trabajo al padre de tu mejor amigo Y que el trabajo, pues sea un minijuego Rollo Quick Time Event o algo así Y que al mismo tiempo se te estén desvelando detalles interesantes Narrativos Pero interesantes de verdad No interesantes ahí de... Sí, sí, esto es interesante Y luego no es interesante Pues sobre el lore del juego, el universo Y por cierto, yo eliminaría por completo el grindeo en tu videojuegos Para quien no lo sepa, grindear es Que te obligue el juego a tener que perder mucho tiempo Bueno, mucho o poco Da igual, pero sobre todo suele ser mucho Durante horas y sobre todo suele ser en JRPG Para subir de nivel, simplemente necesitas subir de nivel Porque si no subes de nivel No puedes enfrentarte al tío que se te está atragantando Y me tocan muchísimo los cojones O sea, es en plan Esto lo has hecho a posta para que pierda el tiempo, cabrón O sea, yo he matado a todos los enemigos del juego Hasta llegar aquí Y no puedo con este tío Porque necesito más nivel cuando debería tener el nivel adecuado Para derrotarle Porque no me he dejado ni un puto enemigo del juego Pero me estás obligando a pararme a subir de nivel Y no, tío, no hagas eso Grindear no gusta Es súper aburrido Yo que sé Le es aburrido hasta un muerto El grindear, es que es increíble, tío Pues yo lo haría rollo como en Kingdom Hearts Que en Kingdom Hearts nunca Nunca, nunca Necesitas pararte a grindear Si en Kingdom Hearts Tú derrotas a todos los enemigos que te van saliendo Mientras te vas pasando el juego No necesitas pararte en ningún momento A su de nivel Eso sí Si te empiezas a dejar todo Y vas directamente A la parte de los jefes y todo eso Pues entonces sí que te va a tocar grindear Pero está hecho el juego específicamente Para que no necesites pararte en ningún momento A no ser que quieras hacer secundarias Pero estoy hablando de pasarme la historia principal Por supuesto Por supuesto Vale Disfrutadlo Jeje Y el problema con las secundarias Es que son excesivamente artificiales Repetitivas Y que no añaden nada interesante a la historia Ni a la jugabilidad En otro caso De hacer una secundaria Relacional con un NPC Que no es uno de tus amigos Pues También se me ocurre Quedar con ese NPC Para conocerle Y que surja alguna cosa Para la que necesite Tu ayuda Pero Pero de verdad No en plan Sí, sí Necesito tu ayuda para esto Y en realidad lo puede hacer él Y lo hacéis juntos No tú a solas Lo hacéis juntos Porque no tiene sentido Lo puede hacer él Y eso sí Que no sea nada De tener que reconectar objetos Ni hacer de recadero O sea Hay muchos En muchísimos videojuegos Hay secundarias De Oye le puedes dar esta carta A este amigo mío Que vive en esta otra ciudad Vete a la mierda Hazlo tú ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Lo puedes hacer tú perfectamente No te cuesta absolutamente nada No te lo impide nadie ¿Por qué tengo que hacerlo yo? No tiene lógica tío Ese tipo de misiones Y eso Yo que sé Ejemplo de alguna buena secundaria Que se me ocurra ¿Cómo lo haría? Tanto a nivel narrativo Como jugable Que no solamente sea bueno En uno de los apartados Sino en ambos Pues se me ocurre una Que sea yo que sé Ayudar a un NPC A ligar Y yo que sé Yo que sé Imagínate a ese NPC Que va Que ha quedado Con su ligue Y va por ahí Por la calle Dando un paseo Y tú les tienes que seguir Por detrás Y escondiéndote Entre la multitud Rolla Assassin's Creed O escondiéndote Detrás de paredes Y todo eso Y en momentos En los que Necesite preguntarte Una cosa Para que se ligue A su ligue Va a redundancia Pues que vayáis Con pinganillo Lo que sea Y tú dices Vale pues dile esto Y que tengas Distintas opciones Rollo pues juego de rol Y que depende De lo que tú elijas Lo que le quieres Que ese NPC Le diga a su ligue Pues que la misión Tenga éxito O que falle Y que tenga éxito O que falle Que luego repercuta No tengo en la historia Principal del juego Que si ya repercute En la historia principal De alguna manera Pues sería increíble Pero principalmente Que repercuta En todo el mundillo Secundario del juego Que haya Aparte de Lo que sería La historia principal Que haya Un ente De historia De rol Secundario En el juego Y que las acciones Que tienes con un montonazo De NPC Que vayas conociendo Para hacer secundarias Formen lo que sería Un videojuego Completamente distinto Al que podría tener Otra persona Según Si ha fallado la misión Ha tenido éxito Ha hecho la misión De una forma Ha hecho la misión De otra Pero claro Estas cosas Pues cuestan mucho de hacer Son complejas Son difíciles Y pues Como que no están Por la labor Las compañías De hacer estas cosas Pero yo creo que así Es como deberían Hacerse las secundarias Sinceramente Y la clave Es esa La clave Para hacer buenas secundarias Está en Hacer Que tengan sentido Que sean secundarias Con sentido Que tengan repercusión En el mundillo Secundario Del juego Como mínimo En el secundario Y así incide También lo principal Ya sería la polla Y que añade Bueno Que añade algo importante En el juego Que tú digas Coño Esto Esto vale la pena Que esté en el juego Esto es útil Esto es interesante Ahora comprendo Ahora sé Muchas más cosas Sobre el universo Que engloba este juego Pero que al mismo tiempo No sean cosas Que Eh Sean necesarias Para disfrutar Al 100% De la trama principal Para comprender Todo de la trama Principal Y es eso Por favor No metáis Recolectar Objetos No metáis Ser carter No metáis Que un tío Te encargue Matar monstruos No metáis Las típicas Que estamos ya Harto de verlo Ya está bien Las secundarias Tienen que evolucionar Las secundarias Tienen que cambiar Estamos ya en un momento En la industria Del juego Que esto es Ya demasiado cutre Demasiado artificial Y ya llevan muchos años Y la gente ya Está harta La gran mayoría de gente De las secundarias De la gran mayoría De juegos O todos los juegos Porque Creo que Desde un primer momento Se hicieron mal A lo mejor Para Para el principio Durante unas cuantas generaciones Pues aguantar Estas secundarias De mierda Tan cutres Tan artificiales Y todo eso Pues vale Bien Pero ya Es que es ridículo Ya sobre todo Ahora que nos estamos acercando A unos niveles De desarrollo De videojuegos Increíbles Que jamás Habrían soñado Y están haciendo juegos Con gráficos Super Hiper realistas No se puede hacer Las secundarias De este modo Es que es por todo Tío Es porque Ya estamos harto De este tipo De secundarias Y encima En casi todos los juegos Son iguales Por no decir en todos Que siempre hay que hacer La misma mierda Que son ilógicas Y aún más Se nota lo ilógicas Que son Con los tiempos Que corren Con los juegos Hiper realistas Que hay Juegos que intentan Imitar la realidad Y tú dices Pero es que esto Esto no es como la realidad En la vida real Podemos decir Que existen Secundarias En tu vida real Y las comparas Con las secundarias Que había en los videojuegos Y no se parecen En absolutamente Una puta mierda Es una cosa Que se hizo mal Al principio Pero que bueno Se puede aguantar Y lo puedes comprender Pero a día de hoy Yo creo que ya Tiene que evolucionar Y esto tiene que cambiar Ay señor Y es que Son unos aprovechados De mierda Los NPC Te pones a pensarlo Y tú dices Pero joder ¿Cómo puede ser Tan egoísta Tan egocéntrico Si tú te encuentras En la vida real Con alguien así Que te manda una cosa Que lo puede hacer Esa misma persona Directamente Y le mandas a mierda Y le dices Pero hazlo tú mismo ¿Por qué te lo tengo que hacer yo? Me cago en la hostia Puta aprovechado de mierda Y es eso Las secundarias Que predominan En el 99% De los videojuegos O en el 100% Son putísima mierda Que no tienen sentido No aportan riqueza A la experiencia Y tenemos que borrar De nuestra cabeza Ese concepto De lo que creemos De toda vida Que debe ser Una secundaria Olvidarlo Olvidar el concepto De secundaria Y crearlo de cero Y hacerlo De verdad bien Deben reinventarse Desde cero Las secundarias Esto tiene que ir para allá Porque esto ya Es ridículo Y sobre todo Conforme más va pasando El tiempo Más ridículo es La forma En las que Están hechas las secundarias Que se hicieron mal Desde un principio Y estamos Cargando con eso Que se hizo mal Desde un origen Hasta el día de hoy Y no tiene sentido Que sigan siendo así Debería ser más natural Más realista Que tenga sentido Divertidas Que tengan peso Ya No hace falta que sea La historia principal Tampoco Tampoco Soy tan exigente Al menos Tienes que crear Un universo Narrativo secundario Paralelo Que obviamente Que esté relacionado Con el principal Aunque no afecte Realmente a lo principal Pero oye Que te lleves Algo interesante Que lo disfrutes Y que aprendas Más cosas De ese universo Y si no vas a hacer Secundarias Que sean lógicas E interesantes Pues No pongas secundarias En tu puto juego No es algo vital No necesitas Si o si Meter cosas secundarias En un videojuego Puedes hacer un juego Que sea Ir a lo principal Directamente a lo principal Y existen juegos así Yo que sé A ver Alguno que me acuerde Ahora Ico por ejemplo Ico no tiene Ninguna secundaria Es todo ir a lo principal Juegos como Hellblade Creo que también Que no tiene plan secundaria Ni de ningún NPC Que te mande ningún recado Ni nada de eso Juegos rollo Shooter Tipo Halo Y cosas así Tampoco tiene secundarias Vas a lo principal Y ya está Y yo creo que es mucho mejor Que un juego No tenga nada secundario A que lo tenga Y que sea una mierda De secundarias Y que sea una mierda artificial Que solo sirva Para contentar a la gente Que esté obsesionada Con ese discurso De que un videojuego Debe durar Más de X horas O si no No se justifica el precio No Paremos ya Esto de una vez La duración de un juego No tiene Nada que ver Con lo que tenga que Costar De precio El juego El coste Lo que haya costado De hacer ese juego Es Después Lo que debería repercutir En el precio A la venta Del juego Basta ya De meter De meter Contenido De relleno En un videojuego Por favor Es que mejora La calidad De un videojuego Si vas directamente Al grano O Bueno Tampoco hace falta Ir directamente al grano Obviamente Puedes meter secundarias Pero que sean secundarias Que valgan la pena Que en la jugada Se digas Hostia Que guapada de secundarias Me ha merecido la pena Está guay Que las haya implementado Pero Cuando ves En Todos o casi todos los juegos Que Las secundarias son Una mierda Que simplemente es para Meter más relleno al juego Más duración Pues dice Joder tío Es que Lo quitas Y el juego es mejor Te lo juro Incluso muchas veces Cosas que hay Principales en el videojuego Sobran completamente Y si tu Recortas esas cosas Que sobran Que son aburridas Que son un muermo El videojuego Es de más calidad Se hace más dinámico Mejor ritmo Y todo eso Y el juego se convierte En un juego Mucho mejor Macho Porque tienes que meter Cosas Solamente para alargar Artificialmente La duración del juego Para contentar A esa gente Que dice Ah Quiero más horas de juego No tío Prefiero que tenga Menos horas Y Y no tener que pasar Por estos putos Pateos Y estas mierdas Que son Inaguantables Aburridísimas Y que lo único Que me aportan Son sensaciones Negativas En mi cuerpecito Por favor Por favor Haced los juegos Que sean Lo corto y bueno Doblemente bueno Juegos que sean Dinámicos Ritmo de puta madre Divertidos Y si una cosa Es aburrida Una cosa es una mierda Y no aporta nada No lo metas Mete solamente Las cosas Que aporten algo Y que sean divertidas Por favor Creo que eso es todo He de recalcar Que esto es mi opinión Si alguien no opina esto Me parece perfecto Yo no digo que tenga La razón absoluta Pero esto es lo que yo creo Sobre este tema Lo recalco Que luego me vendrá gente Diciendo que Yo creo que Que tengo la razón absoluta O creo que estoy diciendo Algo objetivo Estoy diciendo Lo que yo pienso Ni más ni menos Ya me ponéis los comentarios Que os ha parecido No lo que yo creo No lo que yo creo